A finales del año 1991 el alcalde Aníbal Martínez Zuleta decidió rendir un homenaje al rey vallenato Alejo Durán e inauguró en el norte de la ciudad el gran monumento Mi Pedazo de Acordeón una obra monumental elaborada por el escultor y pintor bogotano Gabriel Beltrán Castiblanco que en su momento generó fuertes críticas por las personas que no entendían el mensaje universal de la obra escultural. 23 años después y ante la falta de mantenimiento el monumento pensado por Martínez Zuleta e inaugurado el 30 de noviembre de 1991 registra un avanzado estado de deterioro por lo que el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo decidió apadrinarlo este miércoles e iniciar el proceso de restauración y conservación. Eso nos llama a trabajar en aras de encontrar soluciones para que podamos hacer el mantenimiento y que podamos preservar este tipo de estructuras. Monsalvo Géneco aseguró que no se puede dejar destruir uno de los monumentos más hermosos que tiene la ciudad y el más fotografiado por los turistas en sus visitas a Valladupar. Para apadrinar esta escultura vamos a comprometernos por parte de la gobernación a restaurarla. En lo posible será el mismo creador de esta obra de arte Gabriel Beltrán Castiblanco quien restaura el monumento Mi Pedazo de Acordeón o brinde la asesoría para poder intervenirlo y evitar que el óxido termine por derribar la obra que rinde homenaje al negro grande de Colombia Alejo Durán a través de su canción insigne Mi Pedazo de Acordeón.